Señor, mi todo, Maestro, te adoraré Señor, mi todo, Maestro, te adoraré Señor, yo nada soy, en ti me esconderé Señor, yo nada soy, en ti me esconderé Señor, mi todo, Maestro, te adoraré Señor, mi todo, Maestro, te adoraré Frente a Él Tú puedes poner, lo que trae tu corazón a sus pies Te puedes postrar, y con su amor, Él te sanará A sus pies, te puedes postrar, y con su amor, Él te sanará Con ternura te recibirá Y con su perdón te llenará Con ternura te recibirá Y con su perdón te llenará Frente a Él Tú puedes poner, tú puedes poner, lo que trae tu corazón a sus pies Te puedes postrar, y con su amor, Él te sanará A sus pies, te puedes postrar, y con su amor, Él te sanará Frente a Él Frente a Él Frente a Él Gracias por ver el video. Jesús, 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 Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. 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 Señor, yo quiero ser un verdadero adorador. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador. En espíritu y en verdad yo te quiero adorar. Dame un corazón sencillo. Dame un corazón sencillo. Dame un corazón sencillo. Dame un corazón sencillo, Señor, para entrar en tu presencia. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador. En espíritu y en verdad yo te quiero adorar. Señor, Señor, yo quiero adorar. Quiero ser agradecido, Señor, para entrar en tu presencia. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador, en espíritu y en verdad, yo te quiero adorar. Quiero dejarlo todo, Señor, para entrar en tu presencia, Señor. Yo quiero ser un verdadero adorador, en espíritu y en verdad, yo te quiero adorar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!